Claramente es la ruta a Venezuela, el comunismo total, el expropiar. Así empezó Venezuela, expropien una tienda, expropien una fábrica, expropien farmacias, expropien todo. Y así terminó Venezuela, destrozada y pulverizada. Esa es la ruta que han venido transitando y quieren insistir. Un grupo corporativo prevandalizado a servicio del gobierno, ahora ¿qué dice? Entonces, como el más se ha farreado nuestro gas, como el más ha despilfarrado nuestros dólares del Banco Central, ahora vienen por los tuyos, por el del productor, por el agropecuario, por el que produce soya, por el que produce textiles. Van a ir a nacionalizar tus dólares de tus exportaciones y te los van a quitar y expropiar. O, como no hay diésel y gasolina porque el gobierno se farreó el gas y no hay los dólares porque se farrearon los dólares, la solución entonces dice, vamos a nacionalizar o expropiar los surtidores. Y no hay dólares para traer remedios, van a nacionalizar las farmacias, no hay dólares en el sistema financiero. Por culpa del gobierno van a nacionalizar los bancos. Es la locura chavista, madurista y es terrible que el presidente esté sentado en reuniones donde se ventilan esas bellacadas comunistoides que nos llevan por la ruta de Venezuela y permita que causen más zozobra, más incertidumbre. Si Arce quiere seguir destrozando la economía, que dé pábulo a que sigan haciendo estas propuestas maduristas, comunistas, que lo único que van a hacer es exacerbar los problemas, causar más crisis y dificultades y no traer soluciones. Gracias.